Lo que ha hecho Robert Pérez ya está escrito. Una de las mejores figuras que hay en el béisbol o una de las super estrellas del béisbol profesional venezolano. Un momento bonito, mira, llegar a Mirji, batir el récord de Antonio Almas en Rones, pasar a estos lindas costas empujadas, llegar a las grandes líneas por primera vez, que es un sueño de todo pelotero cuando uno firma de béisbol profesional. Mira, tantas cosas, mi primer campeonato con Cardenales, dar un título de batido en Estados Unidos. Ha hecho una gran labor, ha tenido una gran trayectoria como pelotero, pero también es muy importante la trayectoria social que ha tenido. Ha sido un gran pelotero, pero ha sido un hombre de familia, me consta. Es tremenda persona, Robert Pérez ha sido una persona que siempre ha tenido esa técnica o ese don de ayudar a la gente, siempre está pendiente de ello, siempre trata de hacer las cosas bien, trata de ajustar en esto, y yo pienso que eso es lo que hace llevar a un líder a ser grande como lo es él. Ha sido una carrera bastante bonita, creo que estoy completamente seguro que he durado tanto tiempo en esto, porque ha sido mi trabajo, la constancia, la dedicación que he tenido durante todo este tiempo, el respeto hacia la profesión, el respeto hacia la camiseta, el respeto hacia la camiseta, mi trabajo pues, y nada, mira este, el consejo de la juventud que todo se puede lograr en esta vida. en el deporte en especial si propones algo y lo trabajas lo vas a lograr siempre lo he dicho cada vez que me entrevistan que nunca empecé en un juego de profesional y al momento que me dieron me puse meta y logré firmar a BGOL al igual momento cuando firmé también me propuse llegar a la Grandes Ligas y llegué a la Grandes Ligas me he propuesto meta aquí en la Liga Venezolana y lo he logrado y ha sido por eso por la fe, la confianza la dedicación al trabajo lo considero como que si fuera sido parte de un hijo a niño porque como dije anteriormente el papá siempre me decía caramba en domingo cuídeme a Robert caramba a Robert le hace mucho caso a usted le respeta mucho bueno y hemos trabajado bastante y hoy en día Robert Pérez ha demostrado todo lo que ha sido y para mí para mí los rey que lo dicen Robert Pérez ha sido si no es el mejor pelotero venezolano está cerca de ser el mejor pelotero venezolano que lo ha sido y no es el mejor que lo ha sido que lo ha sido que lo ha sido que lo ha sido la verdad Gracias por ver el video